Hey, ¿qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios qué rango vas en duelo de escuadras Y ya saben, dice la leyenda que si das like con el pie Llegarás a heroico en duelo de escuadras Jaja, sí, como si estas cosas pasan Bueno chicos, estamos en duelo de escuadras, clasificatoria Wow, estoy emocionado, es mi primer partida A ver qué tal nos va, déjenme en los comentarios Qué rango ya estás en duelo de escuadras Así que vamos por la primera víctima, a ver si encontramos Oh, aquí hay uno, aquí hay uno Calmao pescado, oh no, 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 son dos, son dos Dale, oh, tomó la famosa Vamos, no, 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 por favor, no Me van a finalizar, no Pobre cosita fea Vamos compañeros Oh no, no, a puño no, a puño no No puede ser chicos Wow, apuño, apuño Vamos Esto se acabó chicos Vale, vamos a intentar ganar esta partida Olo, olo, aquí encima ya tenemos uno Calma, calma Oh no, quisiera tener otra armita con mira Vamos, vamos a avanzar por aquí No, no, dale, dale Vamos, buenísima, tendría uno Buena, 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 buena Calmao pescado, calmao pescado Vamos a finalizar esto Vale, vale Oh no, le están dando a mi compañero No Dale John Vamos No Llegó otro tipa No me la creo Estamos perdiendo 3 a 0 chicos No me la creo Mi primera partida La verdad, las cosas como son Vale, vale Hay que remontar esto Voy a comprar la XM8 Mi chalequito Y mi casquito Y ya Ok compañeros Pónganse las pilas Tenemos que ganar esta partida Y remontar Si es que remontamos Va a ser épico, eh Va a ser muy épico No puedo perder en mi primera partida Chicos No puedo perder Así que Vemos que vamos Vale, yo me voy por aquí Con mucho cuidadito Porque los tipos están en esa casa Se encerraron En serio Vale, vale Aquí había uno Calma, calma, calma John Tomó la famosa Buenísima Vamos a finalizarlo Vámonos por aquí Oh no Lo tumbaron Dale John Vamos Oh, tomó la famosa Este es mío Vamos Acelera John Este es mío Buenísima Buenísima Vamos, vamos Podemos ganar Solamente sobra uno Ahí está Caramba Sal de ahí Que buena, 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 buena No tengo pared glue Chicos Así que voy a tener que Finalizar a este Oh no, no, no Ahí está, ahí está Caramba Se escapa Se escapa ¿Qué hago sin pared ahora? Ok, ok, ok Voy a esperar que salga La zona Tienen que sacarlo Ahora Buenísima Chicos Primera Primera victoria Vamos que vamos Podemos remontar En serio Estas partidas Ya se ponen Más interesantes Wow, hasta ya tengo miedo Ya tengo miedo Vamos a Aguantar Porque aquí veo uno Creo que están conmigo Están conmigo Calma, calma Aguanta Solo he visto uno Oh, Lolo Ahí está No, aquí están todos No puede ser Lo tendieron Dale No, 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 no No, no Calma, calma Tú puedes Tú puedes Dale Ok, lo tendió Ayuda Aquí, ayuda Alguien ayude Vale, gracias Gracias Compañeros Gracias Vale, vamos a aguantar Aquí un poco Dale, John Vamos Toma Buenísima ¿Dónde está el otro? Ahí viene Ahí viene Ah, buena Buena, buena Buena Calmado pescado Calmado pescado Que el papillón Está aquí Si ganamos Esto más chicos Sí o sí Vamos a remontar Sí o sí Voy a finalizar esto Ok, solo sobra uno Y está por aquí Este es mío Dale Caramas Buenísima Dos a tres Mi segunda victoria Bueno, parece que la cosa va fluyendo Estas partidas hay que jugar con mucha estrategia Así que yo voy a aguantar aquí Allá viene por mí uno Está rushando por aquí Miren nada más Qué agresivo Vale, voy a esperar aquí Dale Buenísima Buenísima Compañero Buena, buena, buena Buena Por aquí andaba uno No sé Pero yo voy a avanzar por aquí Está ahí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Oh He tenido uno Vamos Ok, ok Lo van a curar Lo van a curar Vamos, John Vamos No me la creo No me la creo ¿Se encerraron o no? Vale, vale Vamos a tener que saltar Oh, no, 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 no No me la creo Ayuda Tres a tres Todo depende de esta partida Tenemos que bullar Oh, no ¿De dónde? Ayuda, 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 ayuda Caramba No me la creo Que mi primer partida Este azul En serio Oh, no Están lanzando pokebolas Cuidado Espérate, espérate Tengo pared Aguanta, aguanta Tengo que salir de aquí Vámonos Yo me voy de aquí Oh, no Calma, calma, calma Aguanta, aguanta Oh, no Lo tumbaron Aquí están tres Aquí están tres conmigo Vamos a usar pokebolas Es buena hora Para usar pokebolas No, no Mi compañero se sacrificó ¿He tendido a uno? ¿He tendido a uno? ¿Dónde están? Aguanta, calma ahí Tengo mucha pared, eh ¿Dónde andará? Ahí está Buena, buena He tendido a uno Vamos a finalizarlo de una vez Vale Solamente sobra uno Solamente sobra uno No tengo medic kit Vamos a aguantar por aquí Oh, no, 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 no ¿De dónde, de dónde? Ven acá, ven acá Ven acá Buena, buena Déjame curarlo Ok, ya le vi Ya le vi Oh, no No vayas ¡Ah! ¡Sí! ¡Fullar! Remontada No me la creo, chicos Que mi primer partida Fuera tan intenso, eh Este modo Está muy competitivo Y vale la pena jugar, eh Así que ya me gané Mi primera estrellita Soy bronce uno Dejenme en los comentarios ¿Qué rango eres? Y como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre ¡Chao! ¡Fui! 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 ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.